Buenos días y bienvenidos. Queridos estudiantes, reciban un saludo de la profesora Mirta Samamé y hoy continuaremos trabajando el área de ciencia y tecnología. Y el tema es, ¿por qué en algunos lugares es de día y en otros es de noche? Parte 2. ¿Por qué parte 2? Recordemos que en la actividad anterior aprendiste cómo se produce el día y la noche. En esta oportunidad investigarás cómo establecer qué hora es en otros lugares del mundo en comparación con el Perú. Y los recursos para esta actividad son, ficha qué hora es en, disponible en la sección de recursos de la plataforma Aprendo en Casa o debajo de este video. Hojas de reuso o cuadernos, plumones, lápiz o lapicero y un mapa mundi si pudieras conseguirlo en forma virtual. Nuestra meta, establecer qué hora es en el Perú en relación a otros países mediante el sistema de usos horarios. Usos horarios. Ve, una nueva palabra para nosotros, usos horarios. Continuemos. Ahora vamos a empezar. Seguramente, ¿oíste hablar de los horarios diferentes que se tienen en otros países? O habrás visto en la televisión cómo es que hay países en los que ya están celebrando el año nuevo, mientras que en nuestro país estamos aún de día, preparándonos para celebrarlo a la medianoche. Escribe en tu cuaderno o en hojas de reuso alguna experiencia al respecto. Continuamos. Después de reflexionar sobre esto que hemos visto anteriormente, te presento la pregunta de investigación del día de hoy. ¿Por qué en algunos lugares del mundo tienen horas diferentes? Por ejemplo, en Egipto, en el Perú, en París, en Brasil, en Nueva York? Veamos. Ahora tenemos unas preguntas adicionales que hacerte y respóndelas en tu cuaderno o portafolio. ¿Qué hora crees que es en la India? ¿Estarán de día o de noche a la hora que estamos almorzando acá en el Perú? Reflexiona. ¿Qué pasaría si en todas las ciudades del planeta fuera la misma hora? Piensa en lo difícil que sería si no hubiera un sistema único en el mundo para establecer la hora y la fecha. ¿Cada país elegiría su horario, tal vez? A ver, ¿puedes escribir algunas ideas al respecto? Hasta aquí tienes una idea sobre las diferencias de horarios entre nuestro país y otros países del mundo u otras ciudades. Ahora, escribe una o dos posibles respuestas para la siguiente pregunta de investigación. ¿Por qué en algunos lugares del mundo tienen horas diferentes? Bien, para ello, escribe al lado de cada respuesta una idea con que puedas fundamentarla. Pero no olvides que debes de ordenar tus ideas antes de escribir. Estoy segura que tus ideas son muy interesantes. Pero recuerda que estas respuestas que vas a dar hoy día son tus posibles hipótesis son tus posibles hipótesis. Ya sabes que necesitas investigar más para dar una respuesta basada en investigaciones científicas con argumentos apoyados en evidencias. Seguimos. A fin de que puedas dar una respuesta a la pregunta de investigación basada en la ciencia, elabora un plan sencillo para hacer una investigación. Escribe tu plan y recuerda que un plan de investigación básico tiene los siguientes elementos, ¿no? Una lista de acciones a realizar para responder a esa pregunta de investigación, ¿no? Estas acciones deben ser presentadas según el orden de prioridad. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás después? De manera que al realizarlas puedas obtener ideas e información que necesitas para responder científicamente a la pregunta. Por ejemplo, puedes considerar la entrevista a un miembro de tu familia, ver videos acerca del uso de horarios, indagar en diversos textos, buscar información en las diferentes páginas web confiables. Además, debes de tomar en cuenta una lista de los materiales o recursos que necesitarás. Por ejemplo, tenemos la ficha disponible en la sección de recursos Aprendo en Casa, tenemos documentos impresos, bibliotecas virtuales, libros digitales o videos. Puedes considerar otros materiales y recursos que tengas a disposición. Seguimos aprendiendo. Bien, para completar tu investigación, vamos a analizar la información que te proporcionamos en la siguiente lectura. ¿Qué hora es en...? A ver, ¿en dónde? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? Empecemos. Como sabemos, hay lugares de la Tierra en los que es de día, mientras que en otros es de noche. Asimismo, hay países en los que ya es mañana y otros en los que todavía es ayer. ¿A qué se debe este fenómeno? Es simple. Las horas son distintas en diferentes lugares del mundo porque al rotar la Tierra, una parte es alumbrada por el Sol y es de día, mientras que la otra está oscura y es de noche. Recordemos el movimiento de rotación que hace la Tierra. Entonces, ¿será posible que, si en un país son las 10 de la mañana, en otro sean las 10 de la noche de ayer? Pues sí, esto es perfectamente posible. ¿Y cómo saber qué hora es en otro país que esté muy lejos del nuestro? ¿Te gustaría averiguarlo? Veamos. Para saberlo, el ingeniero escocés-canadiense Sandsford Fleming, a finales del siglo XIX, ayudó a crear un sistema que nos permite saber con precisión qué hora es en cualquier lugar del mundo. Lo que hizo fue tomar como referencia una línea que va de norte a sur. Veamos, miren, esta línea, y que se traza en los mapas de la Tierra, denominada Meridiano de Greenwich. Veamos, miren la imagen y observemos el Meridiano de Greenwich. Luego dividió la Tierra en 24 partes desde ese Meridiano, Y así, cada una de estas partes o secciones tiene determinada su propia hora fija. En este sistema, cada división se denomina uso horario. Ahí está, ¿no? Cada uso horario representa una hora. Esta se calcula según su sentido, este u oeste, con relación al Meridiano de Greenwich. Por lo tanto, los 24 usos corresponden a las 24 horas del día. Vemos en esta imagen cómo está dividida la Tierra en 24 partes, ¿no? Que corresponden a las 24 horas del día. ¿Alguna vez habías escuchado sobre el mapa Mundi Usos y Horarios? Bien, el mapa Mundi Usos y Horarios te muestra los mapas de los países del mundo y sus usos horarios. Veamos, en la parte inferior del gráfico, es decir, abajo, se muestran unos números. Y si tomas como referencia el cero, que se encuentra en el centro, en el medio, los números que están hacia la izquierda de él crecen con el signo de menos. Y los que se encuentran a la derecha del cero crecen con el signo de más. ¿Qué significa esto? Esto significa que si sabes qué hora es en el Perú y quieres saber la hora de otro país, solo tienes que contar cuántos usos horarios hay desde el menos 5, donde está Perú, hasta el uso horario donde se encuentra el país del que deseas conocer su hora. Muy interesante, ¿verdad? Para aprender un poquito más sobre este tema, a continuación te presentamos dos ejemplos. Uno, para un país que está al este del nuestro, a la derecha en el mapa. Y otro país que está al oeste del nuestro, a la izquierda en el mapa. Veamos un caso cuando el país o ciudad está al este de nuestro país, de nuestro Perú. Acá tenemos nuevamente el mapa Mundi, usos y horarios. El Perú se encuentra en el uso menos 5. Si aquí son las 10 de la mañana, ¿qué hora será en Nueva Delhi, la capital de la India, que está en el uso más 5? Es fácil averiguarlo. Cuenta la hora hacia la derecha del menos 5, hasta llegar al más 5. Toma en cuenta que después de la hora 12, viene la 1. Así, contaremos, desde las 10 de la mañana, vienen las 11, las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7 y las 8. Y la mitad del uso. Entonces, en Nueva Delhi, son las 8 y media de la noche. Ellos están con la hora adelantada. Allí ya es de noche, mientras que en el Perú estamos aún de día. Veamos ahora el segundo caso. Un caso cuando el país o ciudad está al oeste de nuestro Perú. Si en el Perú son las 10 de la mañana, ¿qué hora será en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos? ¡Qué hermoso es! Son Los Ángeles, ¿verdad? Ya sabes, el Perú está en el uso menos 5. Esta vez, el conteo es retrocediendo horas. Desde el uso menos 5 hasta el uso menos 8 de Los Ángeles. Contaremos así. A partir de las 10 de la mañana, vamos a retroceder menos 1. En ese caso, sería 9, 8, 7. En Los Ángeles, serán las 7 de la mañana. Los Ángeles están con una diferencia de 3 horas atrasados si lo comparamos con la hora del Perú. Ah, pero acá hay algo muy importante. Hay lugares en los que se adelanta un horario en el verano y luego se retrocede en el invierno. Este es el caso de Los Ángeles, que ha adelantado una hora a partir del domingo 8 de marzo hasta el domingo 1 de noviembre. Según esto, la hora de Los Ángeles en realidad sería las 8 de la mañana. ¿Qué te pareció esta nueva información? Muy interesante, ¿verdad? Ahora sí estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación. ¿Por qué en algunos lugares del mundo tienen horas diferentes? Ahora sabes que una manera de ordenar los horarios en el mundo es a través de los usos horarios. También aprendiste cómo puedes conocer la hora de otros países. Te has enterado que otros países pueden estar 12 o más horas adelantados y mientras aquí estamos de madrugada. Ellos pueden estar almorzando tal vez, ¿no? Con toda esta información que has leído y los ejercicios que te hemos proporcionado, ya estás en condiciones de responder la pregunta de investigación. ¿Por qué en algunos lugares del mundo tienen horas diferentes? Escribe tu respuesta en tu cuaderno. No olvides escribir uno o más argumentos con los que sustentes tus respuestas. ¡Felicitaciones, queridos estudiantes! Estoy segura de que hoy has aprendido algo muy importante. Si es así, este aprendizaje sumado al que lograste ayer, te servirá para mejorar y cambiar de idea respecto al día y a la noche y los horarios diferenciados entre los países que te llevarán a reconocer la gran utilidad que tienen los usos horarios. Bien, a continuación, vas a seleccionar lo que crees que puedas incluir como producto final de tu trabajo y vas a anotarlo para presentarlo a tu familia. Organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre las horas en distintos lugares. Revisa tus anotaciones y los dibujos que te hemos presentado en las lecturas. Preséntales ejemplos a tus familiares para establecer la hora en otros lugares mediante el sistema de cursos y horarios. Estoy segura que lo harás muy bien. Ya estamos terminando. Reflexiona y completa el siguiente cuadro. Ya tienes tres preguntas. ¿Qué es el meridiano de Greenwich? ¿Por qué en tu experimento de ayer China estaba de noche y Perú de día? ¿Qué diferencia de horas hay entre China y Perú? Averígualo con ayuda del uso horario. ¿Y en qué uso horario se encuentra China? Aunque tal vez, siendo un país tan grande, puede tener varios usos horarios. Debes observar el mapa antes de responder. Finalmente, compara tus respuestas con la lectura que hemos proporcionado. Y después, escribe en la columna de verificación una marca de correcto o che a lo que esté bien y un signo de pregunta a la que no lo esté. Luego, revisa tus anotaciones de la lectura y reescribe lo que tengas que corregir. Seguimos. ¿Qué has aprendido? ¿Por qué hay lugares en el mundo que están de día y otros de noche? ¿Por qué hay varios horarios diferentes entre lugares distintos? ¿Por qué pueden haber lugares que ya es mañana mientras otros que estamos todavía en hoy? ¿Cómo establecer qué hora es en un lugar mediante el uso horario? Finalmente, recuerda organizar en tu portafolio tus apuntes, los textos que has escrito y las fichas técnicas que has trabajado, pues te serán de mucha utilidad en tus próximas actividades. Al revisarlos, podrás evaluar tus logros y las dificultades que tuviste y cómo las resolviste o puedes resolverlas si elaboras un plan sencillo para ello. Me dio mucho gusto apoyarte en esta nueva actividad. Éxitos. ¡Gracias! Gracias.